Miren paisanos, lo bueno, lo mejor, la manzana roja deliciosa, por fin llegó a su pizca, miren, lo bueno, lo mejor, ¿verdad donita? Bien bonita que está esta manzanita, miren, la rojita Vamos a acomodarla por aquí para que ustedes vean lo bonito que es Lucy, ya un ven, lleno, miren nomás ¿A cómo están pagando el ven hoyita? Como a mil, ¿verdad? Como a mil Y si, ¿verdad? Bueno, fuera, ¿no? Que se lo pagaran a uno a mil, pues ahí se lo pagaran a unos cinco mil para que la saquen Esta es la más barata que hay, sí, vamos a seguirles mostrando aquí paisanos, porque aquí anda uno que anda todo lo que da, realmente, mira ¿Qué onda viejón? ¿Cómo andamos? Good morning Andale, ahora se anda echando jambadazo de aquí en la roja, miren, el mero rayo de la cuadrilla Un saludo para Kilos Un saludo para el amigo Kilos El parque de la Lequín Andale de la Lequín, miren nomás viejón, ahí nomás para que se desechen una vueltita Acá este lugar de Washington, ¿verdad? Sí Tiene que piscar uno al máximo, porque es una pasada, ¿verdad? Es una pasadita, domada Es una pasadita Y tienes que darle con todo Claro, con cuidado, pero siempre, ya ven que Surgen cualquier cosita, pero, miren Aquí nuestro paisano Hay calmantes, montes, miren Ya anda acá echándole al ven Miren nomás ustedes paisanos Ya están echándole aquí al venecito Miren, hay despacito, despacito paisanos Para que ustedes tengan una idea Buen tamaño, ¿verdad? Buen tamaño, miren Perdón, a los arbolitos Por tardes, se las quitando ahí Miren Cuando se puede ir de a puño Porque si quitas una, las demás se caen, ¿verdad? Sí Y entonces no tiene chiste, miren Tiene que hacerlo ya De a puñito, para que no se caigan Correcto, miren Pero miren que tamaño tiene esta manzana aquí, miren De volada Y lo bueno que no están tan grandes, ¿verdad? No, están medianitos Están regular Un poquito, nada más le queda arriba Y ya, este Vámonos Vámonos rápido Miren Y así se vacía con cuidadito Para que no se Para que no se manchen, miren Para que no se manchen Y les llegue la fruta bien perrona a su tienda Y vámonos por más Miren estas manzanotas, ¿cómo están, miren? Qué chulada de maíz prieto estas manzanas Realmente Amigazos, vénganse acá a cosecharlas Puros escalerazos maestros Acá con el viejón, miren Ya puro pescador viejo, ¿verdad? Mira Un rato ya piscando ¿Cuántos se anda piscando, viejón? ¿Cuántos se anda piscando? Once nomás Once Y nada de cansado, ¿verdad? Un poquito No mucho Miren ahí Qué leche de un taco de ojo ahí Al paisano Ahora sí andan aquí en lo mero bueno Aquí en Mero A qué hora le paran A la una casi A la una Empiezan A las seis y media A las seis y media ¿Cuántos se mire? Cuántos se mire, vamos un rato Vámonos a darle Que es mole de olla Media hora de lonche Ahí está paisanos Media hora de lonchecito Para que puedan ver ustedes Cómo se pisca la manzana roja Deliciosa Mira kilos Cómo se pisca, mira Dígale kilos Dígale kilos Aquí está el amigo La liquida Mira No creo No, este Olvídese Puro rayo ¿Verdad viejón? Miren Puro morral De 90 libras Miren amigos Ahora sí Andamos aquí mostrándoles Cómo se pisca la manzana Ya llenaron el otro De volada Miren Para que ustedes tengan una idea Vamos a echarle aquí Como le pisca aquí el paisano Porque No, el paisano está re alto Y se alcanza casi todo el árbol Es una de las ventajas Que tiene uno Cuando está grandulón Pero uno que está enano Pues ni modo Hay que piscarle con la escalera ¿Verdad viejón? Pura día dos Para que rinda Y así tiene que dar Todo el día ¿Verdad viejón? Porque si le aflojas poquito No sale para el refresco Miren Entonces es una de las cosas Que nuestra gente Tiene que saber Que aquí es diario No hay sábados No hay domingos ¿Verdad? Para nada Ahorita se acabaron Las vacaciones Exactamente Y miren ¿Tienes tiempo de ir a la feria ahorita? No, ahorita La feria quiere feria Pero Pues necesitamos Trabajarle primero Para que salga la feria Miren Así es ¿Originario de dónde está viejón? De Sinaloa De Sinaloa Ándale Pura raza de Sinaloa También chambeador aquí Trabajando aquí En las cosechas De la manzana Miren Es una bendición Estar en estas huertas ¿Verdad viejón? Oh sí, cómo no Mucha raza quiere venir Mucha raza Que pide esa oportunidad Pero la verdad Que muy pocos La tenemos Y ojalá que También a muchas personas También se les dé Rápido yendo el costalón Miren Miren ahí De volada Se mira ¿Verdad? Miren nomás Y va por otro amigos Así es como se hace Este jale La verdad que Si se mira un poquito Fácil Miren nomás Y está corriendo ya Vientecillo medio fresco ¿Verdad? Ya se está cerca Ya vienen los 10 de octubre Ya vienen los Las nieves de enero Y miren paisanos Un saludo que le quiera Mandar por allá A la raza viejón No, pues a toda la raza Trabajadora ya sabe Saludazos a todos ellos Que se dejen venir ¿Verdad? Mucha raza Que está en otros estados Quiere venir Y pues Aquí se les da Un poquito de información Cómo se hace el trabajo Aquí están los dólares En los árboles Miren nomás Aquí nomás es cuestión De bajarlos ¿Verdad? Y nada de cansados No, cuando tiene Buen tamaño de volada Sube el ven Y la ¿Verdad? No, con tamaño Sí Sí hacia algo Porque cuando está pequeña Realmente Se dificulta Y miren Vamos a mostrarles Este lado Porque Aquí el viejo Se da el ojo Miren Quisiera Que le Más velocidad Pero Ahí sí paso Paisanos Ya ¿Cuántos están lamentando Paisanos? Aquí te llevan Un buen bloque Unos 20 20 20 Y nada de cansados Para las carnes asadas Porque Miren Y hay otro Morralón Mis amigos Así es como Si es este Trabajón acá Miren No, con esas bolsadas De volada Sube el ven Y el tamaño Que tiene la manzanita Pueden observar Ustedes Miren ahí Realmente Es así Es este trabajo Miren Vamos a seguir Mostrando más Paisanos por ahí De lo contrario Anda uno ahí Tombando muchas manzanas Y luego Esta es bien frágil ¿Verdad? Muy frágil Esta nomás Sacude poquito El árbol Y Se queda Sin manzanas Ahí va el abanito También ya A vaciar Miren Anda vaciando allá Como que la lluvia No deja No quiere dejar Mañana se espera Más lluvia En la mañana Y una vez que mojen Los árboles Ya no se puede Seguir otra vez Mañana Realmente La lluvia No ha estado Dejando como Mero se debe Es por eso Que también Uno no cierra Bien una semana De trabajo Para explicarles Detalladamente Cuanto más o menos Va ganando uno Por semana Paisanos Cuando se gana Cuando se trabaja Disparejo los días Pues no sale No sale una semana Entera Salió corta Pero pues Ya no depende De uno Depende del de arriba Exactamente De la naturaleza Entonces con la naturaleza Nadie puede Nadie ha podido Y nadie podrá Así de facilísimo Se la vamos a poner Pero con lo que caiga Está bien Nomás que no sean Enfermedades Mira que tiene Otra muchachona También Que anda ayudando Aquí Esas moraditas Ya están bien Maduras Esas nomás Las mira uno Y se caen La verdad Que si Nomás testerea Uno Con el codo Con Se sacude Un poquito De la rama Y para abajo Entonces Esas No Esas Se caen solas Pero Ni modo No hay más Que hacerle Que darle Son tres No esta línea La vas a sacar Rápido Vale No Esto no lo hace Llena Leo lo hace Llena Estas moraditas Como están Estas moraditas Están pero Bien maduras Esas son las Que yo les digo Que Aquí está la mayordoma Miren La chequeadora No entre los tres Ahorita van a llegar Allí está bueno Por delante Ahora que les cuento Viejos Miren nomás ¿La sortearon Las líneas O fue Al albor La sortearon Oh Si para que no haya Para que no haya Ninguna preferencia Si porque es Aliquín Ya ves como es Hola Aliquín Hola Aliquín No te No te coyotees Las líneas Este cabrón Te coyotea ¿Verdad? Y luego Este grande Con los jefes Aquí No Pues a decir ¿Verdad? Ni para donde Dale Miren Pura raza Aquí que anda Ahorita tendida Como bandida Vamos a estar No deja Les digo que no Dejan Los paisanos Y No está dejando Realmente Ya van a llegar Ahí están Los arbolitos Ahorita van A ver Y lo bueno Que aquí no Tienen Ni poquita Ni mucha Una vez Que no Tenga Nada Para que Lleguen No está Lo bueno Porque ya Vienen Para acá Donde Están Estos Arbolitos Miren Mira Muchachos Lo que le espera Aquí Este arbolito Está Pero Forrado En bolas El ingrato ¿Verdad? Todo esto Miren este arbolito Como está Este se le van a dar Buen baje Buen baje Mira Javier Cabezas Mira Nomás Kilos Mira Kilos No que no Un limón Jajaja Una suba Dile Y nomás Para que vayan Y digan Y guau guau Dijo mi perro Oye Esa está buena Guau guau Dijo mi perro Jajaja ¿Verdad? Mira Hasta califas Hasta califas Le mandamos Un cordial salud Para toda la raza Miren Familia Cabezas Cochillones Ahí está Puro Costal De noventa libras ¿Verdad? Es que pesa Como unas ochenta Si yo pienso Que si ochenta De perra Si pesa Las noventa No Si de perra Hijo de su Vuela De perra De perra Le deja Uno hasta La marca Nomás Para que Vayan Y platiquen Jajaja Y si no Le hablan Que sea por teléfono Mira Andale Esto va Para Esto va Para jugo Jajaja Pero miren Paseando Todo lo que Tiene Pues Te labra Le bajó Una bolsada Y nomás Le bajó Una rama ¿Verdad? Ya le iba Ya le iba a echar A este De acá Y aquí Tienen a la muchachona Y ahora Si les tocó Un árbol Pero Pura penca Cainata Buen tamaño Que no alcanzan De a dos En cada mano ¿Verdad que no? Se caen Si cuando uno Písica así rápido Y de a dos Manzanas por mano No No se ponga nerviosa Al contrario Miren Por favor Si es cierto Ya en el transcurso Del día El hombro Como que hasta Para respirar Le perjudica a uno Y luego tener que Cargarla hasta allá Miren Creanme que no es Nada fácil Miren paisanos Que manzanotas Tiene este Árboles Que manzanotas Tienen Toda está igual Miren Toda está igual Esta media ceniza Pero ya una vez Limpiándola Y carajo Ya me iba a ganar una Y ya quedan así Así es que Ya me voy a tener Que despedir Y ya Este Nos están esperando En los próximos videos Porque Nuestra gente Aquí anda trabajando Ellos si Le entraron tarde Y como les comento Nosotros donde andábamos No nos dejaron No nos dejaron Trabajar Y pues así es esto Hay ranchos Companías que no Trabajan Y ranchos que si Y ya Así les vamos a empezar A este video Por acá Donde El viejo no anda Bien tendido Como un bandido ¿Ya cuantos lleva viejo Ahora si? ¿Ya hay en otra? ¿Seis? Ay hijo del amor Ya lleva seis venes Es que si está Ya lleva seis venes Viene en lo mero bueno Aquí La verdad paisanos Es muy bonito Aquí Mostrarles el trabajo Por toda la calle Pura pareja ¿No? Pura pareja Pura pareja Andame Es bueno A trabajar de pareja Porque así no se desanima Uno Aunque sea tardecito Si uno anda cansado Y el otro no anda tanto Pues ya uno al otro Se va animando Para que lo jalen a uno Anda solo Anda solo Andale No pero si tiene que Así es como si tiene que piscar Pesanos Y todo el día No nomás es en el video Ni en el video Si no le piscas así de rápido No llevaría seis venes Entonces Así tiene que piscarse uno No está tan buena su línea Pero como tiene y poca Rápido lo camina Rápido lo avanza Pero Esta es una de las manzanas Más baratas Pero que también Puedes piscar Más rápido Aclaramos ese punto También Porque hay manzanas Más delicadas Más En esta manzana Lo más que dura Son 40 minutos En un ven ¿Verdad? Lo más que puede durar Son 40 minutos En un ven Son la una de la tarde Y entraron a las 10 y media Ya va llenando el seis Ya va llenando el seis Para que ustedes tengan una idea ¿Cómo sale la hora? Ahí echenle lápiz Pesanos Para que ustedes vayan Dándose cuenta Cuanto más o menos Le sale por hora Piscándola Pero como les Si gana el dinero En la norte Díganle Si Pero como les decíamos A este paso Si usted le afloja Aquí se le paga De acuerdo a la A lo que ganes A lo que hagas No es porque Ah pues En dos horas No, no Aquí de acuerdo a la A lo que hagas Eso es lo que te van a pagar Y aquí Se tiene que tener Condición ¿Verdad? Sí Para ir aguantando Ese ritmo Si no el corazón Te empieza Le truena Le truena uno Yo digo porque el corazón Empieza uno a agitarse Y ya valió sombrero Ya va por otra bolsa Menos Y bien Y con más Era Como les comento Así es esto Con esa agilidad Tiene que andar Uno arriba Era Ay, ay, ay ¿Ya cuántos años Tienes de experiencia Piscando yo? Ya tengo un rato ¿Sí? Sí 23 años Piscando 23 años Casi la misma Tenemos el mismo tiempo Y una de las cosas Que nuestra gente Principiante Que tiene que saber Que no va a poder Competir con una persona Que tiene experiencia Y que Pero también No debe de desanimarse ¿Por qué paisanos? Porque a veces uno Se molesta Porque Mira Julano ¿Quién sabe cómo la va haciendo? Que ya lleva tantos Y yo llevo tantos No Es que todo depende A la experiencia De cada persona Unos trabajan más rápido Otros más despacio Pero en fin Cada quien va a ir siendo Su lucha Pero habemos muchos principiantes Que si nos molestamos Paisanos Porque ven Que a uno O a otro Le rinde más Y como ven Ya hay en otra bolsa ¿Verdad que sí? ¿Se molestan? Se molestan Porque Hay personas más buenas Otras más Es como todo Es como todo Hasta para comer Habemos unos que comemos Más y unos menos Sí Entonces Esta es una de las cosas Paisanos Que yo les quiero decir A todos También a nuestros paisanos Que piensan venir Que están llegando Que No se desanimen Que no se desesperen Que sigan metiendo Sus documentos A las páginas Mencionadas en los videos Para que sigan Viniendo contratados El trabajo Hay bastante trabajo El trabajo nunca se acaba Esto viene siendo Como la cosecha de mujeres Es algo que no va a parar Nadie Va a seguir Cuando no es aquí Es en otro lado Pero Hay miles de ranchos Aquí en el Valle ¿Verdad? Sí, mucho Ya que están aquí Tienen ganas Que cuiden su dinerito Porque Tan duro que es Trabajar duro Y no cuidar el dinero Y que no olviden La familia Que no olviden la familia Que le manen mucho Por rico Porque luego A veces uno ya Encuentra uno Otras cosas por acá Y se le anda uno Olvidando Entonces es una cosa De las más principales Amigos Ahí nos vamos a despedir Ahí nos pedimos Que Dios la bendiga Y cuídense mucho Cuídense todos Sanos Como pudieron ver Ya ahí nos vamos a despedir Ahí está nuestro paisano Yo ya también ya me voy Porque como les digo Yo no trabajé Porque Ellos llegaron bien tarde Aquí Y donde nosotros Trabajamos Es una compañía Que hay muchas compañías Que no trabajan Cuando llueve un poco ¿Verdad que no? Hay unas compañías Que cuando llueve un poquito No trabajan No porque se resbalan Ahí está bueno Porque ven Se resbalan Estos zapatos Tienen mucho lodo Y se anda lastimando Uno Y a la velocidad Que uno sube A las escaleras Pues se anda cayendo Uno Así es que Nosotros vamos a seguir Pues con nuestra trayectoria Buscándoles Nuevos lugares Donde vamos a andar Haciéndoles Un videíto También para que ustedes Vean las variedades De frutas que hay Aquí en el valle Porque hay bastantes Ahora ven Por aquí Por intermedio Donde Pues Las manzanas Están muy grandes Por acá Traen mucha música Miren Como esta rama Tiene pura manzana No tiene nada De hoja Échenle ojo Ahí Miren Nomás como se encuentra Esa ramita Bien hermosa Bien linda Hay para que ustedes Puedan ver Aquí vamos al cien Al cien Al cien y pedacito Al cien y pedacito Ándale Ahora sigue ganando Los puros cueros De rama Vale Haciendo Bajando Porque están Están atorados Están atorados No es lo mismo Decir que A barrerlos No No es lo mismo Cuando se chingaban Mira Aquí los anda Desatorando Los puros penes Los puros penes Ya después En junta Ya se van a hacer Unos dólares Hijo del alma Así nos gusta Nuestra gente Que ande de buen humor Esto es una bendición Aquí Oiga paisano Si le dan permiso De comerse una manzana O no Como no Si aquí si Aquí las que quieran Comerse A ver Aquí no andamos Con miserias Ándale Nomás para que vayan Y digan Así es como les comento Paisano Es que aquí No hay problema Si te comes una Si te comes dos Aquí es libre Comer lo que quieras Hijos de la panza Esa es una de las cosas Que nuestra gente Tiene que saber Que aquí no hay límite De comer manzanas Aquí no hay Aquí puedes comer Las que gustes Las que gustes Aquí las que gustes Y le tocó también Una línea Que si tiene Y bolas grandes Tiene bolitas Más que él también Trae escalera grande Ahí Tengo dos Para que No va a falte De una u otra ¿Verdad? Sí A ver si trabaja Con dos Con la niña Y la mamá Ándale Con la chiquita Y la grande Es lo que quiso dar a entender Porque la chiquita Para los árboles pequeños Y la grande Para los árboles más grandes Aquí le brincamos A esta Mira A ver Viejones Que les digo Que por eso A veces Es importante Que ustedes Conozcan un poquito Los trabajos Que se realizan Aquí Miren Así nomás Viejos ¿De dónde es originario Este viejón? Ah Este es de Guerrero Ah De Guerrero Altamirano Altamirano Guerrero Ahí colindando Con Michoacán Vecinitos Somos vecinos Hay Yo soy de Mero Michoacán Ah ¿Ya eres? Si Y así es como Le estamos mostrando El por medio De este video A todos Quiero mandar un saludo Para toda nuestra gente Que nos mire En el estado de México Eh Donde quiera Donde quiera Donde quiera Que nos alcance a mirar Un saludote De parte De ¿De quién paisano? Puro de Guerrero Altamirano Ahí está Y no te agüites Vale Y échale cocho Echale cocho Hijos del amor Méndigo Morralón Trae vale Eh Está chiquito Mira No se mira Pero Ya lleno de bolas No es nada fácil Miren Le quiere echar uno Con todo Porque No ¿A qué tiene que hacer Con todo? Porque si no Ahí te va a quedar Nomás esperando Y diario Diario Ya trae uno La espalda Bien Adolorida Pero Está como la tortuga Trae concha Uno Sí, cierto Ahí estamos Aquí va a llenar Los diez Y nos vamos ¿Verdad que sí? Nomás diez Ven y nos vamos De vacaciones Para allá Para México A gastarlos Ahí estamos Salud Ahí estamos Bueno Ahí estamos Bueno Pues ya Nos despedimos Con este video Donde venimos A mostrarles Un poquito El trabajo Que se realiza Acá De la manzana Roja Deliciosa En este video Quiero mandarles Saludos Al tío Marcos Y a toda su familia A toda nuestra gente De California A toda nuestra gente De Texas De Colorado Nueva York Mississippi Tennessee Missouri Indiana Y Chicago Y todos nuestros paisanos Que nos vayan a mirar En este video No voy a mencionar Nombre por nombre Porque no acabaría Pero el saludo Va cordial para todos Y nos sentimos Muy contentos De que nos estén Apoyando Nos sentimos Muy contentos De que les gusten Estos videos Del campo Como les comento O ya escucharon Por ahí Por medio de los amigos Que el agua No permite trabajar todo O sea Realmente las cosas No están tan 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 Pero pues Ahí vamos a hacer Lo que podamos Y le mandamos El saludo Para todos Y saludos También a nuestra amiga Ole Nuestra amiga La Mendoza Hoy Ahí nomás Para que vean La alegría Que tiene nuestra gente Y ahí nomás Así siempre anda Uno bien feliz Esto es lo más hermoso Yo no me llevo Estos manzanas Ahí estamos Entonces Este Salud cordial Para todos Saludos Para nuestro amigo Oscar De allá de Wisconsin Ahí le mandamos Un cordial saludo Para él Y para toda su familia Nuestro amigo Lalo Huerta Y su familia También nuestra amiga Marisela Reséndez Que se vengan A las manzanonas Porque miren Lo hermoso Que están las manzanitas Así es que Paisanos y paisanas Que Dios bendiga A todos Y que también Las personas Que piensen venir Y quieran venir Pues hay trabajo Para todos No es una semana Ni dos Todavía cuelga Aproximadamente Como un mes y medio De trabajo Si es que El clima No lo permite Y si no Pues ahí les vamos A estar mostrando Hasta donde vamos A estar llegando Trabajando Bendiciones para todos Trabajando